Es sabiduría casi todo lo que escribo Ignoro casi todo por eso te lo pregunto Escucho, veo, siento, analizo buenos libros Sé que leo poco, loco, no me creo culto Así que solo sé que no sé casi nada El saber es infinito como todas las galaxias Y lo poco que sé me lo enseñó mi mamá El día que se vaya no sabré darle las gracias No mucho que te quiero vieja, solo sé feliz Tio siglo que la vida nos lo puso muy difícil Muchos saben que surgimos como una vez feliz Después del abandono estar así, inverosímil Finish, quiero llegar a la meta Sin faltarle a nadie con los mismos ideales Con los mismos colegas que empezamos esta vuelta Aquí solo se respeta si se mantienen reales Esto es importante ya que refleja tu vida El ir de puta estrella solo es mediocridad Y amar tu build de tu canción mejor Ahorrate saliva, es de imbécil Y por fama, es que por felicidad No creo que las dos vayan juntas de la mano Excepto que te llegues si no fuerces tu camino Analizo tu carácter pronto llegará el fracaso El amigo que te estimo también te dirá vendido Se acumuló haters, estoy más acostumbrado Que me odien más fuera Que dentro de la música será Porque desde los quince nunca me he callado Tú se deshijo de puta, así hicieron mi vida pública No me extraña nada, por eso tengo mi mundo Es un poco oscuro, si tú quieres te lo enseño Mueve en ese culo sucio en cualquier sitio nocturno Son madres solteras y muy perras, no lo entiendo Espero que se alejen de mi vida Al que estimo de verdad siempre tendré mi mano Aunque traicionados son muchas las mordidas Doy ejemplo cuando al perro yo lo he perdonado Si mientes la primera vez será tu culpa Si mientes por segunda y te creo es la mía La tercera es la vencida, mejor pídete ayuda Mejor quita la careta si de ti nadie se fría Misión alejar fakes de cualquier micrófono Decir yo soy real no quiere decir que lo seas Hace 10 años cuando pedía socorro Algo llamado hip que me quitó todas las penas Y de aquí nadie me saca No te metas donde no te llaman Vacila tu patín Vacílate este beat ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es crónico